Porque chucha rapeas así como un puto retrasado Este rapero sabes que ahora mismo Ahorita mismo claro que condena Y si hablamos de que gane la escena Claro que te gano y tu cuerpo claro está en la arena Puta madre a la firme parece que yo lo noqueo No sabía que bailaba con un rapero que era invalido Y encima claro el golpeo La vez ahora mismo te burría Tú eres un rapero invalido Y sabes que te paneo toda tu puta puñetita Soy invalido pero al menos he cachado Yo estoy pasando tanto hermano Este está obsesionado Está obsesionado, está obsesionado Cuando me voy del día Y cada día se me hace saludar A tu viejita A la firme de la vota aunque nunca me lo cacharía contigo Así de simple, así de simple Este rapero no puede conmigo No espero simil para que veas que te rapero En mi mano y sabes que mueres por ser gil Si hablamos de la batalla Sabes que soy un nevisil Y te lanzo el mismo Hola, tu foto, man Chichichichepete, me te engan Ese mengoen Mucho negro No he cachado, te cifo ¿Qué te pido, todo? Puta, meta Bola, el chico Es te jazano Está llegando Y espanto Dile Se comían Muchachos, oye, dele tiempo, dele tiempo, por favor, que a las firmes aburrimiento Para que veas que este rap era mi malo, parece muñeco de entrenamiento El rapero parece que es malo y en la base claro que nunca le miento Tú juegas Dota, pero eres un perro resentido Y mejor vete a comprar tus coates en este momento